¡Ah! ¡Ah! Señora, ¿pero por qué hace eso? Se está lastimando. Voy a llamar a mi amiga. Señora, por favor, no haga eso. Cesarina. Por Dios, ¿qué te pasa, Cesarina? ¡Amiga! ¡Amiga, mira lo que me acabas de hacer, Adolfo! ¡Cesarina! ¡Ágatela! ¡No me quieres, Cesarina! ¡Ya estoy cansada! ¡Ya estoy cansada! ¡Qué me va... ¡Mira! ¡Amiga, mira! Este teléfono, podemos hablar. Te dije que íbamos a arreglar todo esto. Tú sabes que yo te amo. Tú eres el amor de mi vida. Y podemos solucionar... ¡Yo no quiero arreglar nada contigo! ¡Ya yo no quiero estar contigo! ¡Me voy a... Todos los días de una manera muy brusca! ¡No te da pena que estoy embarazada! Además, yo te dije que tenías que firmarme el divorcio. Y ahora no solo vas a tener que hacer eso. Vas a tener que dejarme un papel con todas tus fincas. Te lo dije. Como una mujer embarazada y dolida, no se juega. Así que ve a ver lo que haces. Permiso. Laura. Laura, por Dios. Tú eres la única testigo ocular que tengo. Laura, viste que no le hice nada. Yo no le he dado a ella. Nunca le pondría la mano. Tiene que testificar a favor de mí. ¿Sí? Señor, yo no he visto nada. Yo no sé nada de lo que pasó. ¿Qué? Señor, mejor consigas un buen abogado y... Véyese de aquí rápido. Véyese, por favor. Laura, pero... Y es justo aquí donde daba inicio la peor tragedia que atravesaría mi vida. Algo que estaba a punto de cambiar para siempre la historia entre Cesarina y yo. ¿Qué quieres, Adolfo? Cesarina, estás demente. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te apuesto a pensar. Adolfo, yo lo único que quiero es que tú no me... ...más. Pero si yo no lo hago, Cesarina, ¿cuándo te he dado? Pues yo no te he dado... Si lo haces, tú sabes que lo haces. Y lo único que estoy haciendo es defendiendo mi futuro. Lo único que puedo haber defendido desde que me case contigo. Cesarina, mira, piénsalo. Hazlo por nuestro niño, por esa barriga que lleva. ¿Y quién te dijo que ese niño es nuestro? Ese niño tiene otro papá. ¿Qué? Yo no estoy embarazada de ti. ¿De qué me estás hablando? ¡No me golpees más, por favor! Sí, Adolfo, por favor. ¡No la p*** más! ¿Qué? Laura, pero si sabes que no le estoy... Señor, corra, por favor. Véyese de aquí. Laura, por Dios, ¿sabes que no le p*** a ella? Pero... Señor, váyase. La justicia se hará cargo y todo saldrá a la luz. Me encargaré de eso. Así que permiso. Señorita, ¿por qué está haciendo esto? Si Adolfo se comporta muy bien con usted y siempre la respeta. Usted sabe que él no le hizo eso. ¿Me estás diciendo mala? Señora... Mire, Laura, tienes dos opciones. Me sigues al juego y luego disfrutaste todo lo que me va a tocar o te vas con él y te hundes. ¿Y quién sabe lo que te pueda pasar a ti o a tus dos hijitos? ¿Cómo es que se llaman? Laurita y Carlos. ¿Tú sabrás? Está bien. Yo sé lo que voy a hacer. Yo llamé... Mi mejor amiga y mi mejor amiga llamó a la policía y la policía está casi al llegar. Está bien. Mi amor, ya por fin vas a ver a tu verdadero papi. Es el hombre que yo verdaderamente amo aunque no tiene ni un quinto. Pero... Yo hago todo esto por ti. Tu bienestar. ¡Qué brillante es tu mamá! ¡Brillante soy! Tristeza, rabia y dolor. Era lo único que mi corazón profesaba en ese momento. No podía entender cómo la ambición de mi esposa la llevaría a cometer algo tan atrozo. Casi nunca conocemos a fondo la verdadera intención de la persona que se acerca en nuestra vida. Porque hasta el mismo diablo se disfraza de ángel. En este punto mi cabeza confundida y mi corazón herido no me dejaban pensar en una solución para salir de este laberinto que mi esposa había causado en mi vida. Compañeros, el esposo de la mujer se fugó. Lo andamos buscando. Una persona más o menos como mide de estatura como 5'8. Tiene un poloche azul, un pantalón gris, cabello castaño. Si lo ven por ahí por favor avísal por la radio inmediatamente. Es urgente. Les juro que solo quería desaparecer para siempre. Pero ya era demasiado tarde. Las cartas estaban en la mesa y el juego había iniciado. Porque en mi vida solo me quedaba enfrentar una verdad que no podía demostrar y una mentira que me condenaría tal vez por mucho tiempo. Aquel destino incierto derrumbó mi sueño y destruyeron las ilusiones más bonitas que tenían. Ya no tendría un hogar, una esposa a quien abrazar y un hijo a quien amar. En este punto solo debía tomar una decisión. Esa que también fue demasiado tarde. Fuerza, tu vas a salir de esta. Firmaré el divorcio y que se quede con todo. Total, está todo perdido. El plan de Cesarina estaba saliendo perfecto. Todo apuntaba que yo era aquel inocente sin culpa que no podía demostrar lo contrario. Sin dinero como pagar un buen abogado solo me debo conformar con uno de oficio que se me había otorgado. Una defensa que no tendría éxito total. La única opción era firmar aquel divorcio y renunciar a todos mis bienes para así Cesarina retirar la denuncia. Esa era su vil petición. Laura, la empleada de servicio era tal vez la única que podía testificar a mi favor para destruir el plan malvado que mi esposa había inventado en mi contra. Pero de ella no se supo nada. Laura había desaparecido tal vez por aquel miedo que invadió su tranquilidad. Mientras Cesarina estaba disfrutando de algo que no le pertenecía. Ay, mi amor. Estoy tan ansiosa de verte. Estoy muy feliz. Estos tres días que ya pronto te voy a ver hasta me has crecido más la pancita. Han sido eternos. Ya por fin está en la cárcel y me queda con todo, con todas sus fincas, con el dinero, hasta con su celular. Sí. Laura, no, no, no te tienes que preocupar por Laura. A Laura la mandé de viaje. Le di una amenazadita con sus hijos y tuvo que irse, no tuvo de otra. Sí, mi amor. Te amo mucho. Hablamos pronto. Estoy tan... aún cuando renuncié y firmé todo lo que se me había pedido, tuve que pagar tres meses de condena en una prisión que me ayudó a reflexionar algo muy importante en la vida. La vida es un boomerang, un karma, justo que te devuelve en algún momento aquel dardo que un día lanzaste. Cesarina ya no podía disfrutar para siempre de aquella que de mala forma había conseguido. ¿Crees que este era el destino que debía merecer? elいる para el yаны que descubre la vida es un boomerang, lo que sabemos Gracias.